No hay nada aquí ya, volarme y el tiempo volar Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Imagina la fe Casi sin querer Aguda en sentimiento transformada Casi sin querer No hay nada aquí, no hay nada aquí Tan bello es caer a tus pies No voy a hablar, no hay nada aquí ya De quienes te cierres, de quien Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no No, pero sigue la guitarra 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 Conéctate con la conversación, claro Para toda la familia Mérida No hay nada aquí ya, no hay nada aquí ya Tan bello es caer a tus pies No voy a hablar, no hay nada aquí ya La borra Y que tiene este cielo, de ese quien Aire soy al aire el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, gracias, gracias, gracias.